Garantizar la cobertura y la máxima calidad de las comunicaciones 5G en entornos como estadios de fútbol, salas de conciertos, centros comerciales o cualquier otro espacio interior. Este es el objetivo principal de WaveComp, proyecto europeo liderado por el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València. WaveComp es una red europea de formación de investigadores que tiene como objetivo desarrollar tecnologías de quinta generación para entornos interiores en la nueva banda de frecuencias que es la banda de milimétricas por encima de 30 gigahercios. En la actualidad, las redes Wi-Fi y las redes móviles todavía presentan dos handicap que hacen que la experiencia de usuario no sea la deseada, la limitación en el ancho de banda disponible y las interferencias que se originan en entornos con gran densidad de usuarios. En 5G se van a abrir nuevas bandas de frecuencia para nuevos servicios de mucho mayor ancho de banda. Se supone además que va a haber muchísimos más dispositivos intentando conectarse simultáneamente y entonces es necesario buscar nuevos sistemas de antenas distribuidas y de comunicaciones en bandas de frecuencias más altas y eso es una de las cosas que aborda WaveComp. Además, en el marco de este proyecto se estudiará también cómo reducir el impacto que los propios usuarios pueden tener en la cobertura. En estas bandas de frecuencia donde las longitudes de ondas son pequeñas, por debajo del centímetro, cualquier obstáculo móvil, incluyendo por supuesto la persona o las personas, cortan la comunicación o bloquean la comunicación en determinadas direcciones. Entonces hay que hacer un sistema que se adapte a esa circunstancia. Para evitar que se produzca este bloqueo, los investigadores de la UPV estudiarán nuevas técnicas de reorientación de antenas y de planificación óptima del despliegue de los puntos de acceso. Además, se desarrollarán nuevos métodos para modernizar edificios existentes y diseñar nuevos edificios que ofrezcan una conexión inalámbrica eficiente. Lo primero que hay que hacer es planificar bien la distribución de esas antenas porque en función de dónde están ubicadas los efectos de propagación, de reflexiones, de los caminos que sigue la señal son distintos y hay que elegir bien en qué posiciones se ubican para que los caminos sean óptimos. Y segundo, como podemos esperar que el receptor se mueva, la persona que está haciendo uso del sistema se pueda mover, o el robot o cualquier máquina que esté en ese interior, las antenas se van a ir adaptando. Es decir, tenemos antenas que van a ir girando su diagrama para enfocar siempre a las direcciones más adecuadas, consumiendo además la mínima energía. El proyecto Wavecom se prolongará hasta finales de 2021 e incluye medidas y pruebas piloto en centros comerciales, aeropuertos y sales de conferencias, tanto en Bélgica, España como en Reino Unido.